Johaniter, Cooperación Alemana y Cruz Roja Ecuatoriana, trabajaron en un proyecto denominado Promoción de la Integración Económica y Social de los Migrantes Venezolanos y Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades de Acogida en las provincias de Imbabura, Guayas, Pichincha y Azuay. Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de vida de migrantes venezolanos y ecuatorianos, así como lograr una convivencia social respetuosa. Siempre existe un trabajo coordinado y en equipo que ha permitido que cada una de las partes del personal humanitario, el personal rentado, el personal especializado, la comunidad de movilidad, la comunidad de acogida, ante la previa sensibilización han asumido toda su responsabilidad y ha permitido que el proyecto tenga un feliz éxito con resultados positivos, cumpliendo el gran objetivo humanitario de fortalecer, de defender la vida, de dignificarlo en cualquier condición y circunstancia, como es parte de nuestros principios. Componentes y acciones 1. Mejorar las condiciones para el bienestar psicosocial de los migrantes y ecuatorianos miembros de la comunidad, así como el acceso a una información y asesoramiento legal adecuados. 600 personas, 70% de venezolanos y 30% de ecuatorianos, podrán manejar el estrés emocional individual y familiar a través de la participación en talleres de habilidades para la vida. Sí, estoy ayudando ya más de un año por el proyecto Johaniter en algunas actividades. A mí todas las actividades que he hecho con Johaniter me han encantado. 1.000 venezolanos migrantes, derivados a las redes de apoyo y asesoría para la aclaración de preguntas sobre sus derechos. Que hubo el asesoramiento, tú le preguntas y ellos te dicen, no, mira, aquí no, es lo como tú dices. Porque de hecho en la constitución ecuatoriana que sale que tú al ser extranjero tienes los mismos derechos. Y así como tienes derechos, también tienes los deberes. El sistema de salud, visas, acceso al sistema educativo, así como empleo y seguridad social. 2. Por lo menos 1.400 personas, 70% de venezolanos y 30% de ecuatorianos, habitantes de las comunidades, preparadas para el mercado laboral ecuatoriano o para el emprendedurismo, en programas de formación específicos para los grupos META. Un taller bastante completo donde si aprendizas desarrollaron temas bastante interesantes para el fortalecimiento de nuestros emprendimientos. En el tema personal, el que más me gustó y me agradó de todos los talleres fue el de marketing digital, ya que pude captar más clientes mediante las metodologías que ellas implementaron en cada clase. 800 personas con formación en oficios certificadas en las ramas de panadería. Ahorita estamos aprendiendo lo que es en cuestión de pastelería, hacer torta, bizcochos, lo que son bocaditos y demás cosas que se realizan aquí en el curso. Estamos muy agradecidos y que sigan pues ayudando a muchas más personas, porque en verdad esto nos beneficia a todos y el que nosotros lo apreciemos. Creo que las palabras que tengo son pocas para el agradecimiento enorme que le tengo, porque realmente yo digo que grande, 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 porque a través de ello pues yo voy a emprender. No hay palabras para agradecerle. ¡Gracias a todos los ingenieros! Gastronomía Que ha aportado bastante el apoyo, la construida, todo eso, fue bastante apoyo para nosotros poder seguir acá. En todo sentido, porque creo que desde el momento de la selección de los guías, aunque seamos personas adultas, en el momento en que estamos aprendiendo algo nuevo, parecemos niños porque venimos, vamos a hacer receptores desde el inicio. Belleza, manicure, pedicure, mecánica y limpieza. Es primera vez que hago una capacitación con ellos y de verdad que me ha servido un 100%. Yo soy estilista, pero más que todo de cabello y hoy realicé con ellos una capacitación de manicure y pedicure y de verdad muy bueno, aprendí demasiado. Buenísimo, buenísimo. Gracias al programa de Joanita y a la Cruz Roja, he avanzado bastante. No me atreví a salir a alquilar un local porque me faltaban demasiadas cosas. Aprendí mucho porque tuve que estudiar prácticamente cómo hacer un plan de negocio, cómo emprender un negocio, cómo sacar mis costos y el marketing que me sirvió bastante. Actualmente hice un curso, dos módulos, y después hice un curso de módulo de uñas acá misma. Actualmente estoy trabajando en el mismo gabinete que contrataron acá para impartir las clases. Actualmente quedé trabajando aquí, gracias a Dios. Estoy encargada de lo que es manicure y pedicure. Es más, ya en mi mente me visualizo un espacio propio, donde yo atienda a mis clientes, donde yo haga mis uñas acrílicas, por mi cuenta. 250 personas con ideas de negocios y 125 pequeños emprendedores, formados en temas de autonomía empresarial y dotados de capital para arrancar. 50 personas apoyadas con planes de internet para que concluyan su bachillerato en línea. 50 personas sin título profesional pero con experiencia, obtienen su certificación por competencias avaladas por el Estado. 80 personas con orientación y formación para facilitar oportunidades de acceso al empleo en el mercado laboral. Ampliando mi publicidad, ya teniendo las herramientas que me otorgaron para realizar el curso, se logró dar empleo porque se captaron más clientes mediante redes sociales. 120 personas especializadas en herramientas office para facilitar el acceso al empleo. 3. Mejoradas las capacidades locales para la integración de los migrantes en los barrios y espacios creados para una integración comunitaria. Sí, porque ya pasaron algunos tiempos, unos meses, años inclusive, en que se apoyó más que todo en la parte humanitaria a través de la Cruz Roja. También ya era hora de ver qué se hace con tantas personas acá en el país, cuál es el segundo paso, qué se puede hacer, cómo se les puede ayudar. Y ahí es cuando comenzó el proyecto. Voluntarios formados en cuatro provincias. El proyecto Johaniter es una imagen en espejo a seguir. Si bien es un proyecto que no fue aplicado a todas las 24 provincias del país, sino que fueron seleccionadas aquellas que vivían mayor y que siguen viviendo mayor situación de movilidad, ante los resultados obtenidos, todo el proceso y las lecciones aprendidas deben ser, y lo estamos realizando, socializando en el resto de juntas provinciales, motivando, formando a nuestro personal humanitario y rentado, porque es una experiencia digna de replicarse en toda la red territorial. Comunidades integradas a través de acciones descritas en el Plan de Acción Comunitario, bailoterapias, talleres, creación de huertos comunitarios y familiares. Este huerto consiste en reunir unas cuantas especies medicinales, sobre todo, y unir la comunidad. El desarrollo del huerto es a través de la integración que hay que anunciar ahorita, cómo la comunidad se está integrando. Aquí ya vemos un grupo de venezolanos y de ecuatorianos en este proyecto Johaniter. Y bueno, estamos muy agradecidos con este proyecto porque nos ha ayudado tanto a emprender. Ya nosotros sabemos cómo emprender, sabemos cómo salir adelante, entonces estamos muy agradecidos con este proyecto Johaniter. Equipamiento de áreas recreativas y activación de ferias locales. Si hablamos de cuál es el fruto del proyecto, no es el fruto que damos para mil personas del Grupo Meta. No, es un fruto que da para los hijos de ellos, los nietos de ellos. La sostenibilidad del proyecto se da a través de una larga cadena, es decir, como una avalancha. Y lo que doy no es no solo dinero, ese proyecto es casi un millón de euros que se ha dado, pero más bien lo que doy es una vida digna, vivir en comunidad, eso es lo que vale. Tanto la comunidad de acogida como las personas que vienen de otros lados tratando de buscar una nueva vida para ellos mismos y su familia. En mi persona fue de muy buena satisfacción ya que yo no tenía herramientas de trabajo, yo estaba en cero y gracias al programa, de verdad, hoy en día ya puedo sacar lo que es mi producción como tal. Tengo mis herramientas de trabajo mía, de mi persona. Gracias. De verdad. Yo estoy en el área de textiles. Nosotros realizamos el curso en la Universidad Técnica, el cual fue súper, súper lleno de conocimientos, conocimientos, muchas habilidades. Fuimos prácticamente una semilla, un gran terreno como fue el proyecto Johaniter. Un Dios le pague por todo esto que nos han dado, por esta esperanza, por este granito de mostaza. La verdad nos ha enseñado a cómo ya manejarlo de mejor manera nuestro negocio, tanto en publicidad, en sacar precios, en nuestros productos, en tener mejor calidad de acabado y de presentación. A través del diálogo y el consenso, se logró el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades de acogida en las provincias de Imbabura, Guayas, Pichincha y Azuay. La suma de esfuerzos de todas las juntas provinciales para construir sociedades más justas en las que nadie quede atrás.